... ¿Y ahora de qué se ríe? Ah, que me acuerdo que acabo de cobrar una herencia Ah, bueno, muy bien Lo felicito Muchas gracias, Edoño No es habitual que ocurra eso No, no, pero en mi caso ocurrió y acá estoy contento Me imagino, sí ¿Un monto importante o una chauchita? No, no, que chauchita, por favor, es una verdulería entera Es bastante importante la suma, sí, sí Bastante importante ¿Y ya está pensando en qué lo va a invertir? Por ejemplo, en dólares, oro, propiedades No ¿Inmuebles? No, nada de eso No, no, no No lo pienso invertir ni en dólares, ni en mexicanos de oro Ni en acciones, ni en bonos, ni en bonos, ni en bonivas No, 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 nada de eso ¿Y a qué le va a invertir entonces? En impuestos ¿Por qué en impuestos? ¡Era mejor inversión! En este país es lo único que nunca se le evalúa Tío ¿Qué haces? ¿Qué haces, tío? ¿Qué haces, amigo? Tres, tres ¿Sabes cómo te quiero, no? ¿Cómo estás, mi querido? ¿Bien? ¿Qué tal? ¿Qué tal? El pobre va a ser hoyo ¿Sabes la foto del viejo? Sí ¿Por qué? ¿La traje yo? ¿La traje de bolsa? Claro, vea qué linda foto ¿Te gusta? Sí, presiona Bueno, esta foto tiene una historia ¿Ah, sí? Esta foto corresponde a la revista que él hizo, la última revista que hizo en el año 74, junto con el ruso Que nosotros tuvimos el honor de trabajar con él ¿Viste la foto que estaba en la puerta de los teatros? Sí Bueno, nosotros creíamos que esa foto se había perdido Pero Sande, el fotógrafo, tenía el negativo ¿Sandia? No, Sande ¿Qué Sandia? No sé Sande El fotógrafo de esta foto tenía un negativo Y lo hizo la ganchada de hacer una ampliación Y la traje por acá ¿La regala? Bueno Preciosa ¿Viste que linda? Ya llevo, pa' Bien ¿Sí? Estoy hablando de otra cosa ¿Sabés quién me llamó por teléfono? Sande No, bien ¿Por qué te llamó? No terminamos esto de hablar de... ¿Qué? ¿Sabés aquel empresario amigo mío? Que tiene reparto de productos lácteos Parece que se le hizo una vaca antes Para que vos labures con él No nada me interesa, ¿viste? Porque... ¿Qué señor? En este momento no estoy pa' productos lácteos Sí, lo sé ¿Se operó como te puedo decir? ¿Se ha operado en mí? Este... ¿Se ha operado en una metamorfi? No, no, no ¿En la metamorfi es...? No, metamorfosis Bueno Metamorfi es lo que me pasa a mí Yo te voy a explicar Cómo aconteció Ah, bueno Muy bien ¿Me está cargado? No, no, no Está bien dicho Por eso me asombra Claro Resulta que viene mi hija En una revista misionera Mira esto Léelo ¿Sí? Es para no repreciarlo ¿Y qué viene a la revista? Un punto Un director de orquestra Ya vele Mirá Tiene de todo Está en la fotografía De todas las cosas De... De... ¿De qué tiene? De... Tiene... Tiene una... Una viga en la costa azul Mirá ¿No va a qué? ¿Tiene qué? Una viga Una viga en la costa azul Una viga No, no Ya lo agarré Es increíble Si no te conozco Yo no sé quién te va a conocer ¿Qué dice? No es una viga en la costa azul No Una villa en la costa azul Bueno, costa azul Bueno, costa azul Sí, no es un apellido ¡No! Pero se dice Una villa en la costa azul Una villa en la costa azul Es una casa de veraneo Eh... Que está frente al mar Sí, no sé Yo le doy la nota Sí Sí, yo sé Que le ha salido todo Ah, ¿sabes? Y tiene... De todo Tiene, tiene De todo Von Karajan No, ese es el luchador ese Qué lucha El petillo de Chibudo Que tiene pelo blanco No, ese es Caradagian No, no, no Este es Herbert Von Karajan Tiene de todo Tiene auto Sí, sí Tiene montones de auto De los más mejores Tiene un... ¿Rorró? ¿Eh? Un rorró Rorró Que se lo hacen de Medina O al punta Y dice, mirá Ponéle otro den Ponéle... No, rorró no Rorró Es un coche para dormir Cochecito para dormir Rorró Lo que decimos son Rolls Royce Rolls Royce Que la fábrica la empezaron Dos ingenieros ingleses Que se llamaban Rolls y Royce Ah, como Gatichave Sí, más o menos Rolls y Royce Sí Gatichave que eran ingenieros ingleses ¿Vos sabés qué? Además tiene otro auto Otras marcas Sí, porque este hombre Pertenece al Jet Set Internacional ¿Me entiendes? Es un bacán Tipo que vive muy bien ¿De la cámara, no? Sí, dentro de los directores ¿Qué tal? Es el más traviesito Le gusta vivir muy bien Tiene, aparte del Royce Tiene toda clase de autos deportivos Anda siempre con un... Con un gran paquebote Un gran marquillo No Bacabote es un barco Un barquillo Ah, sí, está la fotografía también En un crucero En el agua ¿Y dónde querés que lo tenga? ¿En el garaje? No, en el agua No lo va a tener nunca nada el barco Sí, anda con un crucero Paseando por el Mediterráneo Con... Vive como un bacán Sí Cambucha Sí, sí Esa es la onda que me gusta a México A mí esa onda Le gusta a todos Y bueno, ¿y a qué viene todo esto de la revista? Bueno, porque eso es lo que me gustaría hacer a mí ¿Qué es lo que te gustaría hacer? A mí Director de Orquestra Sincronica Director de Orquestra Sincronica Escuchaste, ruso De Orquestra Sincronica Pero... Por favor No por qué, no lo que no No es fácil Pero no es fácil Para vos todo es difícil ¿Me escuchás? Yo te quisiera ver a vos Que tú bien inquietudes Como tengo yo Te morí de hambre Te morí de hambre vos Si le encontré la contratora Bueno, le encontré la cosa No fue... La que él... ¿Qué estábamos hablando? ¿A qué le referís? De la música De... De la Orquestra Sincronica No Te fíjate... Que diga la buena... Sinfónica Pero es una onda ¿O no es una onda eso? Para ganar mosca Como el punto ese que... Si, como... Con Carayán Que tenía... Si, que tiene un... Cobar en el agua Tiene... Es un director muy importante Si, como... Como Leonard Bernstein Como Calderón Ah... ¿No sea Calderón? Si, Calderón de la Vaca Calderón de la Vaca De la Vaca, si Si, dirige un tambo ese ¿Cómo dirige un tambo? Que era... Que era autor de... De una obra... Genial Si La cosa La... ¿Cómo era que se llamaba? La vida La vida La vida El sueño Calderón de la Vaca Bueno, Marca Respeto La vida del sueño De respeto Por uno de los más importantes Dramaturgos Y poetas De la literatura española Si, ya sé El que quiera transitar Por la cultura Es imprescindible que lea Que lea Calderón de la Vaca Yo no leí la... La cosa La vida del sueño ¿En serio? Sí ¿Y qué te pareció? Y no sé porque me dormí Pero cómo te vas a dormir Mingo, le entiendo Esa delicia Por favor Y si me dormí ¿Qué querés que le haga? ¿Te puedo pedir un favor? Lo que le voy a hacer La próxima vez Se le queda Como me tomo una pillorita Y leelo de nuevo Tienes que leer Esa reflexión Esa ternura Que puso Calderón de la Vaca En ese personaje Segismundo En su encierro Cuando llega a la conclusión De que toda la vida Es sueño Y los sueños Sueños son ¿Qué pasa? ¿No es que ahora viene sueño? ¿Por qué? Bueno, sigamos Así que vos te creés Que es fácil dirigir No cualquiera puede dirigir Porque no cualquiera ¿Qué hay que estudiar? ¿Qué carrera hay que seguir? ¿Cómo qué carrera hay que seguir? ¿Estás loco? No, yo no estoy loco Que vos ponés la contra Y explícamelo No pongo la contra No te pongas nervioso Te quiero aclarar el panorama ¿Qué? ¿Somos comidas? ¿O somos peleadores? Sí, somos amigos ¿Somos amigos? Explícame entonces Bueno, te voy a explicar Por empezar No cualquiera dirige Hay que seguir Porque hay que seguir Una carrera musical Muy importante Es tremendo Lo que hay que aprender Hay que dedicarle Toda una vida Para dirigir una orquesta Bueno, yo te lo puedo demostrar Eso, que lo amo No señor No hay falta Hay que tener que conocer Música Sí Composición Armonía Conocer todos los instrumentos Para después Tomar la batuta Y que la orquesta Suene Y el público Vibre Al compás De las obras inmortales Che, la batuta Que el palito, ¿no? Ese palito Para dirigir Sí, palito Pero se dice batuta Sí, pero está hecho De un palito Es un palito de madera Sí, pero se dice batuta Batuta ¿Qué le hace? ¿Qué? No ¿Cómo lo dirigí? ¿Qué hace? ¿La patada lo vas a dirigir? Lo marqué con el palito Lo va marcando el compás Lo que deben hacer a punto Todo ¿Así? No me digas Así, no me digas ¿Querés que te lo demuestre? ¿Querés que te lo demuestre? Te lo demuestre No es fanfarronería Lo que pasa es que yo no soy un fanfarron No, no Lo único que faltaba Le vamos a fanfarroner ahora Tendré Tendré mis errores Pero fanfarronería ¿Qué? Hacemos una demostración Dale Hacemos una ¿Qué? ¿Tres dos? ¿Tenés la radio ahí? Sí Sí Vení, tráela Lo pones vos ¿Qué lo vas a buscar? ¿Vos lo sabés buscar? ¿Qué cosa? La música aburrida No, no No Bueno, está bien Música aburrida no Música culta, ¿eh? Por favor No me pongas nervioso Música Terminada ¿Lo voy o lo voy? Sí ¿A quién dirigías? Tío, a la orquestra ¿Cómo? A la orquestra Tanto a la punta Que van a los instrumentos Hay tipos mayores Menores Más jóvenes ¿Qué orquestra? ¿Qué orquestra? Eh, la... Sinfónica 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 ¿A qué instrumentos? Porque hay que conocer los instrumentos Sí, señor Están todos ahí enfrente Lo ven todos ¿Sí? ¿Cuál es lo ven? Sí ¿Qué sirve de poner por una ruenda? Unicamente ¿Cuáles son los instrumentos Que compone una orquesta sinfónica? Eh, son montajos Son varios ¿Eh? Varios Tiene por ejemplo el piano Piano es un instrumento Sí, señor Muy bien Piano Muy bien Eh, violín 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 Sí, muy bien El violín más grande Un poquito más grande ¿Cómo el violín más grande? Sí, porque hay un violín más chico No, no hay violín más grande Sí, señor No No, primero violín Sí, violín Y después Viola Claro, lo que pasa es que yo no me quería meter en política ¿Viste? 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 Claro Después Otro más grande Más grande todavía ¿Cuál más grande? Que el otro de antes No 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 ¿No? ¿No hay otro violín más grande? Sí, pero no te dicen que no me haga Sí, pero no Violín Viola Y violonchelo Bueno, está bien, sí Que es un instrumento que se parece más a la voz humana ¿Ah, sí? Violonchelo ¿Y después? Y después el otro, el más grandote Que se toca así ¿Cómo? El coso Sí, que tenés que casarlo con la granoma, así que se toca el más grandote de todo Que parece Parece una Una mujer grandota ¿Cómo la mujer grandota? Sí Que se toca así, ¿no? Una mujer Así que parece una mujer grandota Sí Pero de madera De madera ¿Cómo se llama ese? El Contrabajo Eh, Contrabajo porque es grandote ese, ¿no? No, 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 no es No se llama Contrabajo porque cuenta Contrabajo se llama el instrumento Pero igual, el trabajo te ama, mamá No, pero cuesta para el canchero, viste El guanchero se da aquí lo dan bueno No, no, no Eso que lo dan vuelta son las orquesta de Zack No, pero la simpónica no lo dan vuelta No, no Eso lo hacía Reinola la naturaleza ¿Qué otro, qué otro instrumento de cuerda hay? Ah, sí, ¿cuál otro hay? De cuerda, ¿cuál? Sí, de cuerda A ver, a cuál otro De cuerda, mamá, no me acuerdo Te voy a hacer una ayuda Sí Allá sé El trombó El trombó ¿Para cómo el trombó va a ser un instrumento de cuerda? En serio, no se toca así el... No, así se toca, así Bueno, así, así No Estoy haciendo qué? Moviendo los dedos ¿Quién es uno? No, vos te... ¿Qué estoy haciendo? Arpegio Ah, el arpegio No hay ningún instrumento que se llame el arpegio ¿Qué dijiste? Vos te viste haciendo el arpegio El arpa Bueno, bueno El arpa Así vas a sonar como arpa vieja Ah, el arpa Sí ¿Sigamos con los instrumentos? No Ese... El arpa es lo que te sale acá ¿Eh? Arpa ¿Sale de acá qué? Acá cuando morfada comida picante, ¿viste? No, amigo, no No No, eso es herpes Herpes Arpa femenino y... Y herpes masculinos Singular y prula Singular cuando ese coso ¿Y prula? Sí, amigo, sí ¿Prula? Sí, gracias ¿Prula, eh? Prula No Es femenino y masculino Es masculino, bueno Bueno, es el arpa Lo que yo estoy hablando del arpa El arpa, sí Que se la toca así Se la toca a los paraguayos Bueno, ahí Sigamos ¿Qué instrumentos faltan? Los de viento Ah Nombrame algunos instrumentos de viento ¿Conocés alguno? ¿Eh? ¿Instrumentos de viento conocés? Sí, el abanico El ventilador El molino Qué bien, ¿eh? Esos son instrumentos para producir viento ¿Y vos qué hablas? Instrumentos de viento De viento Cuando el músico sopla Y emite música Sonido ¿A que sale música por el viento? Se mete una cañita Una caña Especial en instrumentos En algunos Para destaparla ¿Qué instrumentos de viento conocés? Esa es la cosa Como se llama la flauta Muy bien No Flauta Flauta Hay dos clases de flauta Sí, la flauta chica O la flauta grande Y la gran flauta también No, amigo, no Flauta dulce Y flauta traversa Ah ¿Qué diferencia hay entre las dos? El gusto ¿Cómo el gusto? Yo aquí te voy Si es dulce Una a la otra Le llega amarga O salada Claro A la flauta dulce ¿Qué le pone? Sacarina A los músicos gordos A los músicos gordos Le dicen A mí póngame sacarina Dentro de él A usted que es flaco No, póngame dos terrones A mí ¿Qué otro instrumento? ¿Qué otro instrumento? ¿Qué otro instrumento? Trompeta Ah, la corneta La trompeta No, corneta no Corneta Corneta existe Hay un instrumento corneta Que no tiene válvula Que se toca solamente Se toca con el movimiento De los labios Es un instrumento Ya viejísimo Que tocaba aquí en Oliver A principios del siglo Te hablo De trompeta Después viene el fluger Después Trombón Trombón A vara El que voy a decirte Y el trombón A válvula Después viene Los saxofones Que hay Saxo Tenor Saxo barítono Saxo alto Clarinete Clarón Y hay un instrumento Que es indispensable Dentro de una arqueta Simónica Que es El Fagot Ah ¿Escuchaste hablar del Fagot? Sí, el Ministro de Economía No, ese es Sigot Ah No, no, Fagot ¿Qué le pasaba rafando? No lo querías Sí Y después Un instrumento El O-Boy Ah ¿Escuchaste hablar del O-Boy? Lo vi Lo vi en una En una película ¿Un musical? No, era un drama Pobrecito ¿Que le roban el instrumento? No, no, no Resulta que el pibe Se le va Porque va a ser Este Va a ser la colimba ¿No? Y lo lleva Porque hay guerra En Vienma En... ¿En Vienma? Sí ¿No será en Vietnam? Vietnam 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 Y este Y se va el pibe Y se va el pibe Y el viejo Queda muy triste Y la mamá También Y se amarga A los dos Porque el pibe Resulta que se va Y no aparece Ni escribe Ni nada Tan desesperado Y el viejo Se mama Entre las caviadas Viene como un loco Se arrastra por las calles Pierde el laburo Lo rajan de todo lado Y era un drama La mamá tenía que coser Tejer calcetines Como se llama Para afuera Viste Bueno Y pasa un tiempo largo Así sufriendo La familia El viejo Se habrá venido así De comla Así La amilladura que pasaba Y viene el vepi Y un día Se aparece Que vuelve Y abre la puerta Y le dice Oh, father Y el viejo lo mira Y dice Oh, boy Yo nunca te pegavo Te pegas alguna vez Cualquier momento Viene la galleta No habrá dicho Oh, boy No, yo le sentí Oh, boy ¿Eh? Oh, boy Oh, boy No, pero en inglés En inglés Oh, boy Claro Así que Oh, boy Está bien, déjala Sigamos, por favor El director De la orquesta Que es el que Tiene que conocer Lo que escribió El autor ¿Eh? Es el que le da Forma y alma A la composición musical A través de los músicos Con su batuta Tiene que conocer La partitura Pero conocer Se la sabe Hasta durmiendo Sabes lo que es la partitura ¿No? ¿Qué tiene que ver? Sí, ya sé lo que es Lo que tiene que ver Con lo que estamos Hablando de la música Nosotros Así que tiene que ver ¿Qué es la partitura? Y la partitura Es una mujer Que va a tener familia ¿Qué tiene que ver? No será Por casualidad La partunienta No Esa es la que labura Con los magos Los magos ¿Viste? La que le ayuda A traer a palomas La que limpia todo La que le casa A los conejos La que la La que la La que la buena Con los magos Esa es la La partunienta No Sí Esa es la partener No Ah, no No Esa no porque Lo vi fotografía Y lo leí además Porque me gustó Es una casa Que se está viniendo abajo ¿Te gusta? ¿La casa que se está viniendo abajo? ¿Este ¿Cómo se llama? La partener En griega En griega En griega En griega Grecia Así que esa es la partener Una casa que se viene abajo Está como En En Grecia No es la partener Sí, esa es la partener Y no es una casa Que se está viniendo abajo O en el edificio Es un templo Que se llama Partenón Y está en Grecia En lo más alto Del acrópolis Del acrópolis En Atenas Atenas ¿Qué te dice? Esa palabra Atenas Sí, esa es otra película ¿Qué película? Una película Una película argentina ¿Qué película? Una película con Jorge Salcedo ¿Atenas? Sí ¿Cuál? Atenas es un delincuente Un saludo Gracias por ver el video